Está bien, está contento. Un momento de reflexión porque nos vamos a asomar a Puerto Madryn. Allí se está desarrollando el Vía Crucis Submarino. ¿Y sabés quién está ahí? Nuestro queridísimo amigo Guillermo Lobo, que le va a poner el cuerpo a estas situaciones. ¿Así, Guille? ¡Ah! ¡El pecho argentino! ¡El pecho! Con el dron al lado. Dale, dron. ¡Andate, andate, querido! ¡Chau! ¡Hola, Argentina! ¡Qué bien te queda el traje, Guille! ¡Hola, hola, hola! No me cargue, hola, hola. Te conoces, Sandra, te conoces. Estamos felices. ¡Es hermoso! ¿Cómo no la voy a conocer a mi hermana? Este es el Vía Crucis Submarino de Puerto Madryn y por primera vez se va a transmitir en vivo, lo vamos a tener en telenoche. Ya estamos casi todos listos, preparados. Pero ¿cómo es eso, Guille? No entiendo. Explícanos bien, ¿cómo es la historia? Mirá, van a hundir una cruz. Mirá, vamos a verlo por acá. Vení corto. Van a hundir una cruz a unos 10 metros de profundidad. Sí. Mirá, ya te vamos mostrando algunas. Ahora nosotros vamos a hacer la prueba. Mirá esa bollita, corto. Ahí está, el corto, Sachi. Ahí está. Ahora vamos a hacer una prueba ahí. Bien, bien. A 10 metros de profundidad y después va a ir por la costa. Vamos a ir todos Subacua hasta la costa donde se va a erigir la cruz y va a haber una multitud. Ahí justamente en la costa de Puerto Madryn. Te escuchamos bien. Ya estás usando el latín para el vía crucis, crucis. Subacua. Es el chucho, es el chucho, Manucho. Te vas a sumergir vos también. Mirá, voy bajando. Este es el camino que vamos a hacer. Sí. Aquí me espera Pereira. Vamos a hacer una prueba de inmersión en cuanto terminemos esto porque no la vamos a hacer al aire porque es todo seguridad. Claro, está bien. Lo que quieren los buzos es que todo sea seguro. Aquí está el equipo listo. Mirá, Pereira. Y más allá está Pato Alagua. Pato Alagua. Ahí está mi buzo de seguridad que es el Tano Borsi. Que te va a acompañar. Un personaje. Me va a acompañar junto con... Sí, 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 sí. El Tano Borsi es un personaje. Junto. ¿Está no todo bien? ¿Está no? Así. Bien. Se van a meter con la cámara. Esa es la señal de que está todo bien. Sí, nos vamos... Vamos a hacer la prueba con la cámara. Vamos a hacer la prueba de mi... De todo el sistema. Sí, quedate tranqui, Guillermo, porque esto se hace hace muchos años. Hace 23 años y nunca pasó nada. Gracias a Dios. Así que tranquilo. Decías que tenías chucho, ¿no? Sí. Aparte estoy con expertos, con Hugo García. Hugo, venís por acá. Acá estamos. Todo listo. Tengo chucho, ¿qué hago? No, no pasa nada. Tenés un equipo de primera. Claro. Eugenio ahí ya está revisando todo y ya está todo controlado. Así que todo va a estar bien. Qué buena cobertura. Tranquilidad es fundamental. La actividad de buceo es para tomárselo con calma, relajarse. Y disfrutarlo, mirá. Y disfrutarlo. Y disfrutarlo. Y tenemos que entender, Sandra y Luis, que es un acto de fe. Lo respetamos como tal. Exactamente. Habrá varias paradas. Una parada de reflexión por nuestros héroes de Malvinas. Una parada de reflexión por nuestra democracia. Y una parada de reflexión por paz, diálogo y respeto, que es lo que necesitamos los argentinos. Qué lindo, Guille. Qué hermoso. Qué hermoso. Y qué oportunidad grande tenés de poder hacerlo. Sé que lo vas a disfrutar. Te gusta, además. Vas a poder concretar una actividad que vamos a poder vivir prácticamente en vivo. Así que quedamos ansiosos a la espera de imágenes y de novedades tuyas. Ahora se la aprueba tranquilo. Te queremos ver. Bueno, igual Rubén García y Carolina Allen siempre son muy imaginativos para ponernos pruebas a los clonistas. Siempre, siempre. Por suerte. No le escapás a nada. Está muy bien. Por suerte te tocó a vos esta vez y no a mí. Chau. Con las mangas fluo vamos a estar siguiendo tu paso. ¿Vos no te ponías el traje? Yo sé cómo voy. Con Guille voy. Para el año que viene, anótalo. El año que viene vamos juntos, Guille. Si este no se ahoga, el año que viene voy. ¿Entendés? No, perdón, perdón. Era en el corte que tenía que hacer. Doctor Lobo. Si sale todo bien, voy de la próxima show, chicos. Mirá vos, el tipo tenía un chucho bárbaro y vos le mandás esa. Vamos a la pausa mejor.